Este es el video número 43, con el cual vamos a iniciar el capítulo o el módulo número 7 dedicado exclusivamente a los bloqueos de rama. Y no porque los bloqueos de rama sean especialmente difíciles de aprender, sino que por su frecuencia pues es muy común que nos encontremos con ellos y por eso le dedicamos un módulo aparte. Nosotros habíamos estudiado en el módulo anterior todos los bloqueos de la conducción acá a nivel del nodo auriculoventricular y de su equivalente, que sería un bloqueo en la porción infranodal o nodo gisiana en todo el haz de gis, un bloqueo en el haz de gis, pues es exactamente equivalente a un bloqueo en el nodo auriculoventricular. Ahora nos vamos a dedicar a estudiar lo que sucede desde la perspectiva electrocardiográfica cuando los bloqueos suceden en una de las dos ramas, izquierda o derecha del sistema especializado de conducción que lleva el impulso a través de los ventrículos. Cuando esto sucede, lo que nosotros en realidad vemos son trastornos de la secuencia de activación ventricular, trastornos de la secuencia de activación ventricular que son característicos del bloqueo de rama derecha en este caso y del bloqueo de rama izquierda en este otro caso. Eso es lo que vamos a estudiar en este módulo. ¿Qué es lo que sucede realmente? Pues lo que realmente sucede es que se nos afecta la secuencia normal de activación del ventrículo porque si nosotros interrumpimos el paso de impulsos a través de esta rama o a través de esta otra, sea esta la izquierda y sea esta la derecha, si interrumpimos y valga decir que cuando estamos hablando de bloqueos de rama estamos hablando de bloqueos completos de la conducción a través de una de las ramas, pues la secuencia normal de activación ventricular que habíamos estudiado en videos anteriores, donde primero aparece el vector septal, luego el vector de la pared grande libre, la pared lateral del ventrículo izquierdo y luego los vectores terminales, esa secuencia de activación normal se afecta si los ventrículos no son activados simultáneamente a través de las ramas. Porque estos vectores se producen gracias a que el impulso coge simultáneamente por la rama izquierda y simultáneamente por la rama derecha. Nosotros después vimos que la rama izquierda es la primera que se ramifica y produce el primer vector de despolarización ventricular que es este vector septal, pero pues lo que quiero que entendamos hasta este punto es que si llegamos a tener un bloqueo en las ramas, en cualquier punto, aquí en la rama derecha o en la rama izquierda, la secuencia armónica de despolarización de los ventrículos se nos afecta. Pues bien, en este video número 43, que es en el que estamos, nos vamos a dedicar principalmente, después de esta pequeña introducción, a lo que pasa en el bloqueo de rama derecha. Entonces, si ustedes pueden ver en este esquema que hay acá, acá tenemos el nodo auriculoventricular, el gis y ya no hay rama derecha, está bloqueada, no existe conducción a través de la rama derecha. Entonces, ¿qué va a pasar en esta despolarización ventricular? Pues lo primero es que el vector septal se va a producir normalmente porque la rama izquierda sigue vivita y es la que primero se ramifica y es la que produce el vectorcito septal que nosotros conocemos acá, que da la r inicial en B1 y que puede dar la q inicial aquí en D1. Luego viene toda la despolarización del ventrículo izquierdo, el segundo vector es normal, pero lo clásico en el bloqueo de la rama derecha es que después de producirse los vectores 1 y 2 de despolarización ventricular normales, se produce un vector lento porque si primero se despolariza todo este ventrículo izquierdo normalmente, pues todo este ventrículo derecho le falta ser despolarizado. ¿Por qué? Porque el impulso no cogió por la rama derecha, solamente por la rama izquierda. Entonces, al principio del QRS, pues tenemos el vector septal, la despolarización de todo el ventrículo izquierdo, pero falta el ventrículo derecho. Y para que se despolarice el ventrículo derecho, pues después de que todas estas células del miocardio ventricular son despolarizadas, porque van por la autopista normal de la rama izquierda, vendrá este vector verde enorme que tenemos acá, que viene de izquierda a derecha y usualmente un poquitico de atrás hacia adelante, que nos va a despolarizar el ventrículo derecho, que no se puede quedar sin despolarizar, ¿correcto? Lo que pasa es que no se despolarizó de manera casi simultánea con el izquierdo, pues porque no había cable para despolarizar el ventrículo derecho. Entonces, lo último que tendremos en el QRS será un vector lento, ancho, porque va por el músculo ventricular que conduce muy lento, que va de izquierda a derecha y usualmente desde atrás hacia adelante, ¿ok? ¿Cómo veremos ese vector? Pues muy fácil, si uno se fija en D1, aquí tienen un vector que se aleja de esta derivación, también sucede lo mismo en ABL, ¿cierto? Un vector supremamente ancho, amplio, de conducción lenta, de despolarización del ventrículo derecho. Este vector se está alejando de D1 y aquí lo vemos muy bien acercándose a B1, ¿correcto? Este es el vector que se acerca a B1 y que es responsable de la despolarización final del ventrículo derecho. Entonces, aquí tenemos la secuencia normal de activación en el bloqueo de rama derecha. Vuelvo y repito, primero se despolariza el septum interventricular normalmente, después se despolariza el ventrículo izquierdo normalmente y hay un vector final, grande, amplio, que es el responsable del aumento de la duración del QRS, del bloqueo de rama derecha, que va de izquierda a derecha y un poquitico de atrás hacia adelante, que produce una S, terminal enorme en las derivaciones izquierdas, D1, pero también ABL, B5 y B6, y una R, terminal muy prominente, que puede ser R' en B1. Miremos este electrocardiograma que nos lo señala muy bien. Bien, aquí tenemos S, terminal en D1, vector que se aleja de las derivaciones izquierdas, también de ABL, y vector que se acerca a B1, vector terminal que se acerca a B1, también se aleja de B6. Esta es la imagen característica del bloqueo de rama derecha. Va a ser muy fácil que nos aprendamos esta imagen haciendo uso de nuestra memoria fotográfica. Eso, fotográfica. Va a ser muy fácil que nos aprendamos esta imagen característica en D1 o en las derivaciones izquierdas, pues, de la S, terminal, alejándose, y esta imagen todavía más característica en B1. Pero, lo importante es entender que esto es producto de un vector final que viene tarde y lento a despolarizar el ventrículo derecho que no se despolarizó porque la rama que debía llevarle los impulsos está bloqueada. Para terminar, vamos a notar que en el bloqueo de rama derecha, por supuesto, el QRS debe durar más de 120 milisegundos. Y que existe un hallazgo electrocardiográfico que se llama patrón de bloqueo de rama derecha que es un electrocardiograma en el cual se presentan estos mismos vectores, ese terminal en B5 y B6 en D1 y ABL y R terminal o R' terminal en B1, pero la duración total del QRS es menor de 120 milisegundos. Ese patrón de bloqueo de rama derecha es muy común en la gente joven sana, es muy común en los pacientes con comunicación interauricular. Se dice que el patrón de bloqueo de rama derecha sería como un comportamiento de bloqueo de rama derecha de primer grado, pero yo no tengo muy clara la exactitud de esa afirmación. Este sería un trazado de un paciente con comunicación interauricular. Miren los vectores que les decía. Vector terminal acá en D1 alejándose de D1 una S terminal pero no es ancha. La duración del QRS es normal. También ese vector se está alejando de B6 y de B5 y ese vector se está acercando a B1. Aquí se ve muy bonito. Correcto. Esto es lo que llamamos patrón de bloqueo de rama derecha que es muy común en los pacientes con comunicación interauricular. Revisamos para terminar un último caso con bloqueo de rama derecha. Aquí tienen ustedes el vector terminal en las derivaciones izquierdas alejándose de las derivaciones izquierdas en este caso más claro en B5 B6 y en D1 que en ABL y el vector terminal que es el mismo acercándose a B1 clásica formación de bloqueo de rama derecha con QRS muy ancho de más de 120 milisegundos. Noten para terminar que es difícil a veces medir el eje del QRS cuando hay bloqueo de rama derecha uno podría decir que el más isodifásico es este aquí de ABL entonces va y se fija a ver si está en D2 y en D2 está predominantemente negativo por este vector entonces está como hacia BR el eje del QRS estaría pues como desviado como a este cuadrante de por acá. Lo que tienen que chequear es que esto no se vaya a asociar a un eje muy desviado a la izquierda ahí es donde no puede estar cuando está muy desviado a la izquierda es porque usualmente este bloqueo de rama derecha se asocia a mi bloqueo anterior y eso es dijéramos tiene un significado patológico mayor pero fíjense como usualmente el eje en el bloqueo de rama derecha está desviado a la derecha o hacia este lado de por acá ojo si está muy desviado a la izquierda para detectar la presencia de mi bloqueo anterior a la derecha